¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a crear un gráfico pero con progreso en columnas o barras, tal y como estamos viendo acá, miren el ejemplo, tenemos este gráfico y sale de esta tablita, miren acá la tablita, en la primera columna nosotros tenemos los meses, segunda columna las metas y tercera columna las ventas, de esta manera nosotros gracias a este gráfico podemos interpretar qué ventas han llegado a la meta o se han aproximado más, como es en este caso en enero la meta era 15.000 y miren acá la columna con progreso casi llega al tope y nos podemos dar cuenta fácilmente que meses también no han llegado ni a la mitad de la meta, como es en junio se quedó muy poco y así sucesivamente también tenemos a julio que prácticamente ha llegado a la mitad de la meta, para eso sirve este gráfico para darnos cuenta que meses se han aproximado más a la meta de acuerdo al mes bien antes de comenzar con esto si gustas miren si gustas puedes descargar esta pequeña tablita si es que lo quieres le voy a dejar en la descripción de este vídeo bajen un poquito ahí van a encontrar el link para que ustedes puedan practicar con la misma tabla mirando este vídeo bien vamos a comenzar con esto en realidad es muy sencillo esto miren es muy sencillo seleccionamos toda la tablita bien todos los datos los meses metas ventas nos vamos acá la pestaña insertar un clic acá en la pestaña insertar y más o menos en el centro tenemos el grupo de gráficos miren nosotros vamos a dar un clic acá acá en el primer hito que dice columna y vamos a trabajar miren podemos trabajar también con barras o podemos trabajar con columnas como ustedes quieran bien yo voy a trabajar con columnas 2 de la primera bien un clic ahí vamos a tener miren el siguiente gráfico acá está el gráfico vamos a dar un clic en las columnas azules miren un clic en las columnas azules luego de eso clic derecho dar formato de serie de datos y a la derecha miren derecha lateral vamos a tener esas opciones de serie damos un clic acá o nos aseguramos en estar acá en las tres barritas un clic y abajito dice miren acá está clarito superposición de series para que las dos columnas se unan vamos a tener que poner al 100% gente y miren ya tenemos las dos columnas en uno solo no acá en el ancho de rango si quieren hacerle más ancho simplemente miren bajen acá un poquito bajen todo y miren cómo va cambiando o se va ampliando el ancho de cada columna no más o menos ustedes calculen la medida que quieran podría ser ahí miren si yo pienso que sí podría ser ahí ok luego de eso miren luego de eso vamos a dar un clic acá miren en el gráfico azul un solo clic para que se seleccione todo solamente un clic y a la derecha miren a la derecha vamos a tener tres opciones acá en el más le vamos a dar un clic y vamos a ponerle acá donde dice etiqueta de datos miren un clic acá a la derecha vamos a tener un triangulito si quieren poner o mover esos números un clic y podemos poner en el centro extremo interno base interior como ustedes quieran bien también llamadas datos tal y como estamos observando pero con lo que vamos a trabajar es con extremo externo un clic acá miren un clic ahí vamos a tener los numeritos bien para cambiar los numeritos y ponerle como soles vamos a dar un clic acá a los numeritos solamente un clic clic derecho y formato de etiqueta de datos a la derecha miren vamos a tener esas opciones nuevamente nos aseguramos en estar aquí en las tres barritas un clic ahí en opciones bien si bajamos hasta el último acá hay una opción más que dice número un clic ahí y categoría le damos moneda por ejemplo no en este caso es el sol peruano bien ahí lo tenemos miren ya va quedando nuestro gráfico poco a poco nuevamente vamos a dar un clic acá miren en la columna azul un clic solamente un clic nos vamos a las pestañas arriba y le damos un clic acá donde dice formato un clic acá en formato el relleno miren le vamos a quitar sin relleno contorno le vamos a poner un color negro o el color que ustedes quieran un clic nuevamente contorno grosor y le dan el grosor que ustedes desean y yo le voy a dar tres puntos miren acá tres bien como pueden ver esto cada vez va quedando mejor no si quieren ustedes cambiar el color de relleno naranja que estamos observando acá clic derecho primero un clic perdón clic izquierdo clic derecho dar formato de serie de datos miren acá acá a la derecha a la derecha vamos a tener estas opciones vamos a ir al baldecito un clic acá en el baldecito relleno y si gustan le dan relleno con degradado para que tenga varios colores miren vamos a poner por ejemplo acá miren acá tenemos siempre estos puntos de degradado simplemente arrastrenlo hacia abajo para que lo quiten quédense con dos nomás un clic acá y le podemos dar el color que ustedes quieran no podría ser ahí y acá también podría ser ahí no esto es con degradado podemos darle trama también acá miren un clic relleno de trama y podemos darlo miren el color la trama que ustedes quieran no con diferentes formatos vamos a suponer que sea esta miren este que dice a ver dice franjas a esta horizontal bien acá en primer plano miren el primer plano son el color de las niñitas si gustan pueden quitar el fondo vamos a poner el fondo de color amarillo miren por ejemplo no y acá en primer podemos darle acá las líneas de color negro no o también pueden cambiar miren me tenemos más opciones no la que ustedes deseen lo que ustedes deseen ustedes ya lo ponen de acuerdo a su gusto no si quieren darle más formato un clic por ejemplo que los meses nos vamos a la pestañita inicio y le ponemos negrita acá negrita acá miren negrita y un color negro no parece más fuerte le pueden dar más tamaño si gustan miren le pueden dar más tamaño eso ya depende de ustedes no lo mismo con el eje acá el eje vertical un clic le damos negrita le damos acá más negrita y le podemos dar más tamaño no tal y como estamos observando lo mismo con los números un clic y le damos negrita negrita y le pueden dar un tamaño más grande no eso ya depende de ustedes bien en el título podemos poner acá metas versus ventas no para saber que ventas se han aproximado más a las metas no luego de eso nosotros también podemos cambiar el fondo miren podemos cambiar el fondo si damos un clic formato y le pueden dar el color que ustedes desean no eso ya depende de ustedes no eso son algunas configuraciones básicas para nuestro gráfico de progreso en columnas bien conmigo será hasta acá si tienes alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para ello responderte así poder ayudarte no no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo y